Mamá, mamá, ¿mamá? Jimena. Mi niña, Jimena. Me dijeron que estabas mal, pero esto es peor de lo que imaginé. ¿Qué han hecho contigo esos miserables? Mamá, suéltame, por favor, que te voy a ensuciar la ropa. Ay, permítame la sacudo. No me toque. No me toque. Mamá, tranquilízate, por favor, cálprate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Está hecho una desgracia, está peor que una paura de sirvienta. Ay, no pienses eso, mamá. ¿Cómo no quieres que lo vaya a pensar? Si lo estoy viendo. ¿Dónde está Oscar? Está trabajando. ¿Ustedes quiénes se han creído? ¿Qué pueden hacer con mi hija? ¿Lo crees? ¡Venga, calma a mi hija! ¡Venga, calma! ¡Venga, calma! ¡Venga, por favor! ¡Ya! Usted es un vil desgraciado. Y usted es una atrevida. No venga a insultarme, doña Gabriela. Recuerdo que esta no es su casa, sino la mía. Te suplico que te calmes, mamá, por favor. Puede que no sea mi casa, pero tú sigues siendo mi niña. Y no voy a permitir que sigan barriendo el piso contigo. Te vas quitando esos trapos sucios y regresas a la hacienda conmigo de donde nunca debiste salir. No voy a permitir que se la lleve. No tiene ningún derecho. ¿Cree que no puedo hacerlo? No voy a sacar de este hueco así sea a la fuerza. ¡Mamá! Mamá, por favor, cálmate, ¿sí? Contrólate, sí, ya no es para tanto. Mírate. Mírate, estás echando a desgracia. ¿Tú crees que eso es poca cosa, Jimena? Mira, cálmate y vamos a hablar esto tranquilamente si necesito explicarte la situación. Sí, claro que lo vamos a hablar. Pero lejos de aquí. Porque no soporto verte un segundo más en esta ratonera. ¡Mamá! Escuchas a Jimena y a los diarios, por favor. ¡Que sacas con alterarte de esa manera! Vamos al cuarto, mamá.